Llegó el día esperado, ya usted que estaba inquieto, ¿cuándo van a empezar las campañas? Ya comenzaron, este pasado primero de marzo comenzaron las campañas electorales de los partidos políticos y candidaturas que buscarán algunos de los 629 cargos de elección popular que se disputarán el próximo 2 de junio en el marco del proceso electoral federal 23-24. Estoy hablando de cargos federales, las campañas federales ya empezaron, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, llamó a iniciar las campañas en estricto apego a la ley con respeto entre todos los adversarios políticos y también a todos los servidores públicos les pidió conducirse en el marco de las leyes y la normatividad. Ahí tiene usted el inicio, el pasado viernes ya, de las campañas, reitero, a nivel federal. Así es que, dice el INE, que hasta el 6 de junio contará con una página que se llama Candidatas y Candidatos, Conóceles. Ahí se va a informar el perfil de las candidaturas y contribuir a que el voto sea informado. Pues vamos a revisar esa página y aquí le diremos quiénes son los candidatos que ya están en campaña. Por supuesto, los candidatos a la presidencia de la república, los candidatos a las senadurías y los candidatos a las diputaciones federales. Esos son los que ya están en abierta campaña. Van a terminar el 29 de mayo las campañas federales. Gracias. 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 Gracias.